Miren gente, encontré la boca de lo que les decía. Ayer vimos el salto, el saltito, la cascada de agua servida que venía de hacia área 2 y va a terminar en el río Paraná. Ahí vine por el costado del club social, el área 2, me bajé y acá está el caño que desagua, agua servida. Y acá está el caño que venía de hacia área 2, me bajé y acá está el caño que venía de hacia área 2. Entonces esta es la boca que alimenta al salto que después se embocan en el río Paraná. Algo negra, algo servida. Y se me atentaba bien. Un muestre de terrorismo. Se canaliza todo por aquí. Para tener un muestre de terrorismo. Es un terreno fangoso. Por las huellas se nota que entró algún tractor por aquí. Algo se quiere construir. Es más, me atrevo a decir que si se va a construir, se va a construir encima del caño que les estuve mostrando. Como una especie de obra de ingeniería para que no se vea. De cualquier forma va a seguir y terminando en el río Paraná. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar. ¿Qué es lo que más hace suponer eso? Dos desahogues más que pasan por debajo de la avenida. O incluso si al del área 2. Como cual, por ejemplo, voy a tratar de acercarme. Este es uno. Es como una gruta. Pero es profunda. Esto pasa debajo de la avenida. Es una obra maestra. Es un desagüe también. No es difícil pasar, entrar, salir. Tenemos más. También tengo duda. No sé si tengo señal. Pero tiene una zona baja. Y acá hay otro tubo. Con menor flujo de agua servida. Pero pasa también por debajo de la avenida. Frente del club del área 2. Y si seguimos derecho. Es la calle que pasa frente a Tesay. Y frente. Al costado del Poder Judicial. Bueno, ya le mostramos el tubo. Gracias.